¿Está fallando la válvula jack de tu vehículo? Te vamos a decir qué es una válvula jack, cómo podemos identificar si está fallando, qué recomendaciones debemos de considerar y la marca que te sugerimos para una válvula jack nueva. Primero es, ¿qué es una válvula jack? Esta es una válvula jack, se le conoce como válvula de control de aire. De hecho, esta pieza poco a poco está empezando a ser reemplazada porque ya con el cuerpo de aceleración ya no trabaja la válvula jack en el vehículo. Entonces, para los vehículos que tienen válvula jack, una parte muy importante es que este conector es el que hace que la información se envíe directamente a la computadora y la reciba. Entonces, dependiendo de lo que diga la computadora, es lo que hace si se acelera o no se acelera. Entonces, para saber si está fallando, uno de los síntomas es que el vehículo cuando estás detenido y no estás acelerando, se siente todo inestable y ves cómo se está acelerando de manera, ahora sí que solito. Entonces, la válvula jack es posiblemente la que esté fallando, la que esté generando ese problema. Como está en comunicación con la computadora, también llega a pasar que a la hora de que dejas de acelerar, se apaga el vehículo. Entonces, aquí es donde tu mecánico de confianza te ayudará a identificar si está fallando la válvula jack u otra pieza que está en comunicación con el sistema de aceleración, porque hay ocasiones donde se cambia esta y sigue viviendo el problema. Entonces, no necesariamente estaba fallando la válvula jack, sino otro componente que está en comunicación con el sistema de aceleración. ¿Qué consideraciones debo de tener a la hora de comprar una válvula jack? Bueno, uno de los puntos muy importantes es que el fabricante de la pieza genere conforme a las características y especificaciones que hace el fabricante del carro, que en este caso puede ser Volkswagen, Nissan, Toyota. Él hace una especificación para el correcto funcionamiento de esta pieza y el fabricante de la refacción debe de seguirla. Entonces, ¿qué marca? Nosotros te recomendamos que siga esas especificaciones Tomco. Tomco es parte de un grupo de refacciones que se llama Dynamics. De hecho, ellos son dueños de la marca KEM y Master Red en Suspensión. Entonces, Tomco tiene una gran ventaja con respecto a las demás marcas. Tiene un número 01800 o una forma de contactarte directamente tú como comprador y tu instalador con la marca. Entonces, oye, estoy teniendo un problema con la válvula jack. Me está dando estos parámetros y no está funcionando. Entonces, ellos te ayudan a identificar en caso de tener un problema cuando la pieza no está trabajando de manera adecuada sin necesidad de que tú la envíes. Entonces, eso es un gran plus que te ofrece la marca Tomco. Tienen una amplia variedad de refacciones. Entonces, todas las refacciones que ellos comercializan las manejamos nosotros en mirefaccion.com.mx. Tenemos envíos a toda la República y todas las compras que hagas con nosotros son totalmente seguras y confiables. Atendemos a todo México. Y bueno, no olvides seguir nuestro canal para que sigas recibiendo más recomendaciones, tips y sugerencias en refacciones automotrices.